No tengo ni idea de ni cosa, no, ok, eso no era Ok Vamos a ver que ando con esto Seguramente me voy hateado enseguida acá No se ni con cual se, ok Creo que con el 4 le pongo esto Acá tenemos que, necesitamos money, ¿no? Para comprar cositas Voy otra arma en esta, fuck Se agarra con la F, pelotudo Luego de jugar al codo lo vamos a ver saltando por el... Sí, mal, boludo Eso es lo que tiene, jugar así juegos tan... Tan parecido pero tan diferentes a la vez, boludo No se ni con cual tiro granadas Pará, con la Q, ¿verdad? Sí Ok, tengo que acostumbrar otra vez los controles de acá, boludo Dale, tirri Ok, tengo que ir para allá Man, hace no sé cuánto nos juego un maldito Battle Royale, boludo Hace, pero, años Oye, se me está recontra la guiando, bro Ah, granaditas Ok, con el... Ok, era con ese La puta madre Gasté la única que tenía La única que tenía le gasté Y acá me van a terminar snipeando, ¿sabes cómo, no? Pero deleteé a 3 Che, no se tiró nadie acá, boludo Ok, no dije nada Ay, no tengo más Fuck Oh, shit El agazo del año, amigo No tengo medio lagué a 3, eh Tenías que hablar Hola, Benja ¿Cómo estás? Ok, acá no va a ser muy bueno ir a pata Voy a agarrar el camioncito ese de ahí Está bueno el Apex Es una locura el Time to Kill, boludo Acostumbrado a jugar al normal Acostumbrado con el Time to Kill tan bajo Ok No sé qué puedo comprar acá ¿Dónde con la vida acá? No estoy mirando nada al horizonte No veo nada No veo pinga ninguna Ok, tengo una placa Así que compramos esto Perfecto ¿Cuánta plata tengo? 9000 ¿Qué pasa? Wow Ok El ruido del camión, boludo What the fuck Parece que se acelerara solo Oh, shit Creo que tengo una sniper allá A ver Pareció que me estaba mirando allá Uh, ¿está muy lejos el mapa del coso? No, está cerca ¿Qué te parece el COD? No sé, recién empecé la primera partida que juego Está cool Está cool O sea, no es ¿Es el COD? No me imagino las ratitas que me voy a encontrar acá, boludo Debe ser una locura Tiro para allá Che, no hay un alma Esto está todito luteado Claro, acá se habrán tirado de una Ok Había alguien ahí enfrente Che, como Qué lag que anda a veces, eh Locura Había alguien ahí Wow Pega unos tirones tremendos Ya anda Vamos a dispararle para decirle que estamos acá Hola A ver, alguien a la derecha Nos va a ir, bro Sí, a Brody Verde Verde, yo tengo una verde, ¿no? También No sé ni qué puedo agarrar acá, boludo No, las Emtex De tener menos daño, pero Estoy regaladísimo acá por el medio, boludo Entrega y adelante Sé que gente hay Para ahí Ya va un auto Voy a tener el sniper Tiene cuidado Yo no sé si es una ¿Qué es esto? ¿Un rifle de asalto o un sniper, boludo? Oh, shit Ow Me dolió esa, ¿eh? Puta Ya está ¿Dónde está este congesumare? Está por ahí todavía, boludo Lo voy Oh Está con el sniper allá Oh, puta ¿No hay retroceso? Es una scar, sí, pero tiene que Es rara, boludo Ah, huevue con este Ok, ese pibe sigue allá todavía Se subió arriba, creo Oh, este debe tener protecciones Decime que tiene protecciones No, no tiene protecciones Uh, tiene una P90 La podría cambiar por el Sí, boludo No, ese Esto tiene gas Está muy lejos Uh, está medio lejito Está a tu derecha Se fue en un auto Hay que tener cuidado Que no va a encontrarme con él ahora Uy, ahí arriba ¿Sabes cómo me la van a poner Con el sniper? Ahora quiero saber Si esto es automático Ah, es automático, boludo Holy shit Lo que pega en semi, ¿eh? Wind Arc Muchas gracias, amigo Por el follow Perdón que no te lo habrá Hacía antes ¿Todo bien? Bienvenido Necesito calentar la puntería todavía, boludo Estoy más manco Hay que tener cuidado con el gas, boludo No me puedo olvidar del gas Estoy jugando Battle Royale Vamos a ir por acá Creo que habían tiros por acá No sé cómo estará la P90, ¿eh? Digo, qué raro que no me haya cruzado con nadie acá Como siempre que digo lo mismo Me de terminar cruzando con alguien Ok, allá hay gente Vehículo ¿Cómo ha cambiado el tercobo? ¿Cómo está el que susto? Estamos probando este bicho hoy O sea, por un rato Ah Oh, shit Ese pibio va a tener que venir ahora Tenía mirar, hijo de puta Ok, estamos completos de De armor Uy, un rifle Un sniper Ah, no Es un fall Ok, arriba Aló Esos estimulantes te curan, ¿verdad? No me equivoco Oh, shit Oh, shit No No, amigo Me había olvidado el gas Ay, 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 ay Oh, shit Acabo de perder dos cosas Amigo, menos mal que agarré ese estimulante Maldito Uy Uy Uy, el retroceso que tiene esta arma, amigo Holy shit El retroceso de esta arma Casi me mata, mano Casi me mata más el retroceso que el arma Que el pibe Ay, este no tiene Uy, tiene un car Oh, me tengo que ir, ¿eh? Uy, está lejos Vamos Oh, shit Hola, brody ¿Cómo estás? ¿Tú tú bien? No, mismo Lo me dio a pechar No sé por qué, boludo No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me gusta nada esta posición Estoy expuesto a cualquier reflazo boludo Ok ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No te puedo creer! Por qué no le pegué ese headshot Por qué no le pegué ese headshot Fuck GG igual GG Está cool, está cool el juego No, y lo matan